No me acuerdo de las tunas, ya no recuerdo la Habana, ha robado mi corazón, República Dominicana Ay, me encanta Punta Cana, ay, miren esto ¿Qué? Parece un espantapájaro con el ropón blanco No, no, chiquitico, chiquitico, tranquilo que yo voy a resolver ese problema Hola, bueno, ¿es el mayordomo? Sí, mi amor, miren, tengo un problemita aquí Tú no tienes un ropón blanco de eso para niños, porque es que a mi esposo creo que es de norte Ay, qué gracia Qué cómico Ay, mi madre ¿Qué? Me robaron en el aeropuerto Toda la ropa, Zoe, la maleta está vacía Ay, Yurinel, es que yo no eché ropa ¿Cómo que tú no trajiste ropa? ¿Por qué no, mi amor? Porque cuando el cubano sale de Cuba es a buscar, no a llevar Además en la casa tampoco le dejé ropa porque lo regalé todo Porque es la tradición del cubano, Yurinel, como buen cubano, cuando te vas del país Tienes que regalar todo lo que tienes a los primos, a los abuelos, a los sobrinos Nosotros venimos de visita, Zoe, la no venimos a vivir Dios mío, qué barbaridad Tú no estás roto sin ropa y sin dinero, porque yo no traje dinero, tú me lo regalaron a nosotros Tendremos que trabajar en el hotel, oíste, lo sé, limpiando piscinas, cargando maletas, hay algo que hacer Porque no es un problema para comprar algo de ropa, qué barbaridad Ay, mi madre, no se inventa No me eches a perder mi luna de miel, por favor Con aroma Alive, agua Amén Amén Amén